Voy a presentar a la mesa. En primer lugar va a participar Fernando Turegano Fuentes, jefe de servicio de cirugía del Hospital Galerío Marañón, un hospital de gran prestigio en España. Y nos va a plantear el tema de la asistencia hospitalaria al IMV y de la optimización de la respuesta quirúrgica. Tema que, sin duda, de gran interés. En segundo lugar, mi compañero de fatigas, Fernando Prados, con el cual, pues, la verdad es que nos une una relación que si no nos vamos a convertir en una pareja, de hecho, ¿no, Fernando? La verdad es que, para mí, vamos, cuando llego a Madrid y me encuentro con él en el SAMU, la verdad es que ha sido un lujo y yo creo que Madrid en poco tiempo vamos a montar una urgencia de emergencia de lujo. Y fruto de la colaboración entre dos servicios que yo creo que hoy en día, ya por separado, funcionan muy bien, así que en conjunto van a funcionar como un tiro. Como solemos decir, o como empezamos a decir en Madrid, on fire. Y lo que nos va a hablar es de cuestiones y controversias de la experiencia desde la labor asistencial en un IMV y fundamentalmente va a hablar del Madrid Arena y del ONCEM. Y en último lugar, contaremos con la presencia de Enrique Cordero, director médico del SEMIU 112, director del Máster de Gestión de Crisis de la Universidad de Cádiz. Y lo que nos va a hablar es de la interoperatividad del IMV y de la norma UME. Así que, si os parece, empezamos con Fernando Tueva. Buenos días. Gracias, Pablo. Quiero agradecer en primer lugar a los organizadores de esta jornada el haber contado con un cirujano para hablar de un aspecto importante de esta cadena asistencial como es el eslabón hospitalario, que no es el último. El último sería la rehabilitación física y psicológica del paciente, pero sin ninguna duda es un eslabón importante. Yo he querido, en estos 20 minutos, que espero que sean un poquito menos, comentar esos aspectos que vemos ahí en la diapositiva. No sé si la luz esta se puede, para que se vea mejor a lo mejor luego. ¿Qué IMV debemos esperar en nuestros hospitales en función de nuestra historia? Una cosa importante y que genera controversia, ¿cuál debe ser el objetivo de la respuesta hospitalaria en IMV? Si veremos que no se pone todo el mundo de acuerdo en esto, una cosa importante, el triaje con J, como decían antes, y la capacidad de acogida, cuáles son los modelos y cuál es la realidad. ¿Quién y cómo debe hacerlo a nivel hospitalario? ¿Cuáles son los principales cuellos de botella al flujo de víctimas? Que es una cosa importantísima, fundamental, en los hospitales. ¿A quién debemos tratar en primer lugar? Y, finalmente, intentaré comentar algunos trabajos que se refieren a esta cuestión también espirosa. ¿Estamos preparados para IMVs? Bien, según esa publicación que ven ahí abajo referenciada, de la Universidad de la Unidad de Investigación en Epidemiología del Desastre de la Universidad de Oviedo, España tiene un patrón de desastres mixtos, naturales y tecnológicos, y, curiosamente, son las inundaciones, seguidas por los accidentes aéreos, los tipos de desastres con mayor mortalidad. Sin embargo, si hablamos de heridos, si hablamos de morbilidad, los tipos de desastres con más heridos en nuestro país son los ataques terroristas, seguidos por las inundaciones. Estos autores a los que me he referido antes hicieron esta publicación y estudiaron episodios con más de 15 muertos y o más de 50 heridos en la segunda mitad del siglo XX y primeros cinco años de nuestro siglo. Y, como comentaba, el número de fallecidos lo ven arriba en verde, las inundaciones son los desastres con mayor fallecido, pero, sin embargo, si nos fijamos en los heridos, a mitad de tabla en azul, el terrorismo, las víctimas de terroristas son las más frecuentes. Esto es poco curiosidad histórica. El top ten de los ataques terroristas en España según mortalidad lo vemos ahí reflejado. Evidentemente, el 11M se llevó la palma en el año 2004, pero luego ya al segundo tenemos que retrotraernos algo más de 50 años y nos tenemos que ir a un sabotaje de un tren de la línea Barcelona-Madrid que descarriló en Tarragona por acción de lo que entonces denominaba el maquis comunista y el tercer atentado terrorista con mayor número de víctimas mortales ocurre ya a principios del siglo, en la boda del rey Afonso XIII, que produjo 23 muertos con unas bombas en la calle Mayor de Madrid. Luego ya el número de víctimas, como vemos, ha ido bajando y la mayoría han sido atribuidos a acciones de ETA. Lo que a nadie se le escapa es que el terrorismo es la guerra del presente, es la especie humana y que en los últimos 15 años los atentados terroristas han pasado de menos de 2.000 a casi 14.000 y las víctimas mortales se han multiplicado por 9 a nivel global. Curiosamente, una mayoría de ataques no han ido dirigidos contra objetivos, digamos, del mundo occidental, sino ocurren entre musulmanes, chiíes y suníes, según datos que ven abajo referenciados de instituciones norteamericanas y que, como vimos esta mañana, con excepción de algunos incidentes químicos, como la del gas sarín del metro de Tokio, la mayoría de los ataques terroristas son realizados con armas convencionales. Explosivos casi el 60%, armas de fuego 34%, ambos en un 4% y otros métodos en el 10%. ¿Cuál debe ser el objetivo a la respuesta hospitalaria? Pues yo creo que esto es algo lógico, ¿no? Proporcionar o intentar proporcionar a los heridos críticos un nivel de atención que se aproxime al que damos a pacientes similares en circunstancias normales. ¿Qué hay a favor de esto? Pues a favor de esto sabemos que el número de pacientes críticos de estos incidentes rara vez va a superar el 10-15%, y esto es un dato conocido a nivel internacional, y que también epidemiológicamente, dependiendo del tipo de incidente, suele haber una gran mortalidad inmediata. En Madrid hubo un 93% de la mortalidad fue en los trenes, pero una baja mortalidad precoz y tardía. ¿Qué hay en contra de este principio, digamos, fundamental? Pues algunos expertos norteamericanos, fundamentalmente, sostienen que hay que cambiar este enfoque de proporcionar el mayor bien a cada víctima por el de procurar el mayor bien al mayor número de pacientes, es decir, de alguna manera racionar el tratamiento para intentar salvar un mayor número de víctimas. Y en contra también va que sabemos que una mayoría de víctimas va a colapsar siempre el hospital más cercano, bien porque son llevados por los servicios médicos o bien porque ellos mismos van al hospital y suelen ir siempre al hospital más cercano. Y esto lo vimos en el 11-M en Madrid. En ese esquema donde vemos los cinco grandes hospitales o hospitales más grandes de Madrid, al final, según datos de la consejería, casi el 60% o bien fueron llevados o ellos, por iniciativa propia, acabaron en los dos hospitales más cercanos, que eran el Marañón y el 12 de octubre, y la mayoría en el agro de Marañón. ¿Por qué dicen algunos autores o autores israelíes que eso que ven ahí, puesto que el objetivo principal debe ser la menor mortalidad crítica posible, basándose en la observación de que el porcentaje de heridos es pequeño? ¿Por qué negar un tratamiento óptimo a estas víctimas solo porque ocurran en el contexto de un IMV? Y esto se explica porque estamos hablando de cosas distintas. Los autores israelíes hablan de IMVs que podríamos denomar limitados y los norteamericanos hablan de accidentes en masa con un mayor número de víctimas. ¿Qué parámetros tenemos hoy día para medir esta respuesta hospitalaria? ¿Hay algún parámetro objetivo? Pues hoy día se sigue utilizando la tasa de mortalidad crítica. ¿Y esto qué es? Pues es una tasa que mide el porcentaje de pacientes críticos y por consenso internacional en trauma se considera un traumatizado crítico, todo aquel con un ISS por encima de 15, para alguno que no se acuerde, el ISS es la escala de gravedad atómica establecida por consenso internacional que más se usa en pacientes traumatizados y todos aquellos que se mueren con un ISS de 15, pues, que han sido sometidos a tratamiento entran a formar parte de esa mortalidad crítica. Y luego hay otro concepto mal definido que es la capacidad acogida del centro hospitalario, que de alguna manera mide un ritmo de llegada de pacientes críticos que pueden ser tratados sin comprometer el nivel de atención. Y que va a depender siempre de una tasa, de una ratio, de equipos de trauma por pacientes críticos. El problema es que esta capacidad acogida requiere, pues, de algún método para medir la calidad del tratamiento, que es algo, pues, que todavía hoy no tenemos y se sigue utilizando una medida un tanto burda, que es la tasa de mortalidad evitable en trauma. Este autor norteamericano, que ya falleció, que ha escrito mucho sobre estos temas, fue un estudio interesante, llamando la atención sobre que el sobretriaje o supertriaje perjudica mucho y eleva mucho la cifra de mortalidad crítica. Y él estudió, todas esas siglas de ahí, obedecen a ciudades donde ha habido atentados terroristas en los últimos años, y él vio que había una relación lineal entre la tasa de sobretriaje y la tasa de mortalidad crítica. Y la que tuvimos en el Marañón, pues, de alguna manera, tuvimos un sobretriaje estimado del 68% con una mortalidad crítica del 17%. Sigue, de alguna manera, esa línea de regresión. Por tanto, esta capacidad acogida va a depender de ese cociente, de equipos de trauma y pacientes críticos, y también por estudios, sobre todo norteamericanos, que están siempre obsesionados con medirlo todo. Sabemos que un paciente con lesiones graves está algo menos de una hora en la urgencia, y asumiendo un traje perfecto, una capacidad teórica de un centro hospitalario es de un paciente grave por equipo de trauma y por hora. Y sabemos también que los hospitales, al menos los norteamericanos, suelen disponer de un equipo de trauma por cada 100 camas. Hay autores, incluso, que han intentado trasladar estos escenarios a un modelo de ordenador y, utilizando escenarios reales, han intentado ver cuál es el flujo de víctimas en estas situaciones y ven que esa capacidad acogida sigue una distribución a modo de curva, una curva de sigmoidea, donde vemos que, en la parte de arriba, si aquí tenemos la capacidad acogida o el nivel de tratamiento que le damos a los pacientes y, en horizontal, el número de víctimas, vemos que al principio la calidad es buena, pero a medida que aumenta el número de víctimas llega un momento en que esta curva sube una bajada brusca y es cuando se ha sobrepasado esa capacidad de acogida del centro hospitalario. Sabemos que el sobretriaje, como vemos aquí, desplaza esta curva hacia la izquierda, es decir, disminuye la capacidad de dar una calidad asistencial a las víctimas y, sin embargo, todas aquellas medidas encaminadas a aumentar esa capacidad de acogida, como puede ser, por ejemplo, el establecimiento de cuartos adicionales en la urgencia para la reanimación de pacientes, disminuye el número de operaciones radiológicas, todo eso va a aumentar esa capacidad de acogida del centro hospitalario. Por tanto, estos modelos son difíciles de trasladar a la práctica, se limitan normalmente solo a la fase inicial de la respuesta y, como decía, el nivel de cuidados es, por consenso, siempre subjetivo y no tenemos estándares objetivos para poderlos definir. Y esto es así, y lo vimos en el 11M en el Oro Marañón, ahí vemos, digamos, la caída del número de víctimas que llegaron por horas, nosotros tuvimos 312 pacientes aproximadamente en tres horas y en esa línea naranja que vemos ahí quebrada corresponde a los pacientes críticos y vemos que tuvimos como tres picos con el segundo pico muy importante porque aproximadamente en media hora recibimos como 27 pacientes críticos procedentes del segundo foco de los atentados. Por tanto, la realidad va por un lado y los modelos predictivos van por otro. ¿Quién debe hacer el triaje? Bueno, pues esto parece obvio, ¿no? Un profesional que tenga experiencia en pacientes poli-dramatizados. ¿Problemas que tienen las víctimas de atentados terroristas, sobre todo por explosión? Pues que todos sabemos que en la vida real a veces es muy difícil distinguir entre víctimas que requieren una atención inmediata o diferida mediante un examen rápido en unos pocos segundos. Y esto es especialmente evidente en víctimas de lesiones primarias por explosión. Y, por tanto, a veces necesitamos, antes de dar una víctima de estas por muerta, pues un monitor cardíaco y un examen un poquito más detenido. Aquí los expertos que han trabajado en estos temas dicen que en incidentes limitados, que podrían ser hasta 30 víctimas por hora para 5 equipos de trauma, se debe hacer en el hospital un triaje binario en un tiempo. Es decir, separar pacientes graves de todos los demás. ¿Y cómo definimos a los pacientes graves? Pues hay signos evidentes, como la hemorragia externa, el paciente que llega en coma, el que no puede andar, el que está con signos vitales muy alterados. Y se habla incluso, y por expertos en el tema, en la intuición clínica. Es decir, la experiencia cuenta. Sin embargo, en IMV de gran magnitud, como pudo ser el 11M en Madrid, hay que pasar a un triaje que llaman binario en dos tiempos. El primero que ya hemos visto, pacientes graves de todos los demás, pero luego ya en los pacientes graves hay que establecer una especie de negociación entre aquellos que van a ser sometidos a un cuidado inmediato o aquellos que pueden esperar un poquito más. Y aquellos necesitados de cuidado inmediato, sabemos fundamentalmente por publicaciones de autores israelíes que aquellas víctimas de atentados que vienen con lesiones externas en cuatro o en más regiones anatómicas, aquellos que tienen heridas penetrantes en cabeza y abdomen, en el estado cardio-respiratorio, nos puede ayudar a diferenciar esto. Este triaje binario en dos tiempos se considera por algunos autores la decisión más importante en las etapas iniciales del manejo hospitalario. ¿Cuáles son los cuellos de botella? Ya hemos hablado del equipo de trauma, de los cuartos de shock. Vamos a hablar un poquito de la radiología, de los quirófanos y de las camas de uvi. La radiología, para algunos autores, es el cuello de botella principal. El ECOFAS va a ser nuestra arma fundamental en los cuartos de reanimación. El TAC es evidentemente muy importante. Hoy día no sabemos manejarnos en el paciente traumatizado sin un escáner porque nos puede ayudar, además, a identificar todos aquellos fragmentos metálicos, etcétera, que nos puedan ayudar a los cirujanos a ver qué pacientes necesitan extracción de esos fragmentos o no. Esto es lo que hicimos en procedimientos radiológicos, en los siete hospitales en los que conseguimos reunir datos del 11M. Vemos que hubo muchas ecografías, se hicieron también muchos TACs al final del día, del primer día. Hubo hasta procedimiento de radiología vascular intervencionista y solamente una resonancia nuclear porque, evidentemente, estos pacientes vienen muchas veces con fragmentos metálicos y no se pueden hacer resonancias. Si comparamos las víctimas de explosiones terroristas con el trauma de todos los días, y esto lo han hecho también autores israelíes, vemos que las víctimas de atentados terroristas suelen tener mayor gravedad anatómica que el trauma habitual y, además, consumen muchos días de cama de cuidados intensivos que las otras víctimas. Este es un autor que comparó las admisiones, los ingresos en UBI del atentado en Madrid con alguno de Jerusalén y corrobora que aquellas víctimas que son sometidas a explosiones y, además, heridas por arma de fuego, como suele ser habitual en Israel, son pacientes más graves y que consumen más recursos de cuidados intensivos. Esto es simplemente para ver la gravedad anatómica, tanto por el ISS como por el AH-2, de los pacientes que tuvimos, de los 27 pacientes críticos que tuvimos en el Marañón en aquel día. ¿Qué pasa con la UBI? Pues la UBI, al principio, hay un uso muy liberal y esto, según muchos autores, es inevitable por la gran incertidumbre diagnóstica que hay en la fase inicial de tratamiento. Sabemos que hay signos externos predictivos de necesidad de cuidados intensivos en las trasexplosiones suicidas, como son las lesiones penetrantes en cabeza, fracturas de cráneo, quemaduras. ¿Por qué? Porque se asocian con mucha frecuencia al blast pulmonar, que es la causa más frecuente, aunque no la única, de ingreso en UBI tras estas explosiones. Y también sabemos que aquellas explosiones que han ocurrido en lugar de cerrados van a dar víctimas que van a necesitar más UBI que cuando ocurren en sitios abiertos por la mayor frecuencia del blast pulmonar, muchas veces bilateral. ¿Qué pasa con los quirófanos? Pues aquí sabemos también, hemos aprendido cosas. Y hemos aprendido que una mayoría de víctimas de lesiones proexpulsión no van a requerir acceso inmediato al quirófano, excepto que tengan lesiones penetrantes por fragmentos o amputaciones traumáticas. Evidentemente, esto va a depender del escenario, va a depender de la magnitud del evento. Y, verdaderamente, la causa más frecuente de llevar a estos pacientes al quirófano de manera, digamos, precoz, es que muchos de ellos van a presentar más de un foco de hemorragia leve o moderada, sobre todo de lesiones de miembros inferiores que van a obligar a una cirugía precoz. Los israelíes han sufrido tanto esto que se han planteado, han ido un poco más allá, e incluso se plantean potenciales dilemas éticos. ¿Qué pasa si esto ocurre en un momento en que todos los quirófanos del hospital están funcionando y no hay capacidad? Pues incluso se han planteado que en pacientes que estén anestesiados que sean de bajo riesgo, con cirugía lectiva no comenzada, se debe revertir la anestesia y estuvar. En pacientes que estén anestesiados que sean de alto riesgo o con procedimientos semiurgentes no comenzados, se debe proceder a la cirugía. Y, evidentemente, aquellos que están en progreso en el momento del IMV, se debe continuar el procedimiento quirúrgico. ¿A quién hay que tratar en primer lugar? A TELESI, pacientes hemoidenses de inestables que requieran control de sanglado, pacientes estables desde el punto de vista hemodinámico, con lesiones de torso con amenaza vital, una rotura aórtica o otras lesiones que sean una bomba de relojería, luego ya los traumas cronencefálicos con hematomas expansivos y sin lesiones cerebrales extensas, y, finalmente, lesiones vasculares y ortopédicas. Es decir, primero salvar la vida y luego salvar el miembro. Esto simplemente para que tengan un flash de las intervenciones que se hicieron en las primeras 24 horas en los siete hospitales, en 124, sobre todo procedimientos ortopédicos de trauma, cirugía plástica, abdominal, masilofacial, neuroquirúrgicas, oftálmicas, vasculares, etc. ¿Hace falta mucha sangre en estas circunstancias? Tres minutos, Fernando. La realidad demuestra que no. Ahí tenemos una comparativa entre el 11M de Madrid y el mismo jueves o un jueves de la semana anterior. En amarillo, las donaciones del jueves anterior y las donaciones que se dispararon ese día, y, sin embargo, en rojo, vemos que la tasa de transfusiones fue ligeramente superior, el doble de lo que ocurrió en un día normal de la semana previa. Es decir, no suelen ser necesarias ingentes cantidades de sangres a pesar de que la población acude en masa a donar. Bien, aprendimos algunas cosas sobre el manejo clínico en la urgencia que tienen ahí reflejadas. Uso liberal de drenajes torácicos. Nosotros nos quedamos sin tubos de toras en la urgencia aquel día porque venían tantos pacientes con disnea, con hemoptisis, con sospecha de neumotoras a tensión. Era imposible diagnosticar neumotoras clínicamente por el follón y el caos que había allí y acabamos poniendo muchos tubos de toras, posiblemente muchos de los neumotoras fueron hiatrogénicos, los decimos nosotros. Los únicos tasas obligatorios iniciales son los de cráneo y lesiones de tronco seleccionadas y los especialistas más necesitados inicialmente, ya los hemos visto, fundamentalmente cirujanos generales, anestesistas, radiólogos, intensivistas, etcétera, etcétera, y, evidentemente, profesionales de enfermería de urgencias. Finalmente, para terminar, algún trabajo que se ha preocupado de este tema, estamos preparados para IMVs. Pues aquí hay un trabajo interesante que fue una evaluación del Comité del Congreso de Estados Unidos que hicieron en sitios hospitales de determinadas ciudades, a una hora determinada, todas ellas ciudades importantes, digamos, objetivo potencial terrorista, y llegaron a unas conclusiones bastante preocupantes para ellos, en el sentido de que no disponían de posibilidades de poder haber atendido un atentado o una múltiple como el que ocurrió en Madrid el 11M. Esto es curioso y lo ha llamado la atención algún autor. En el 2006, el gobierno federal norteamericano otorgó esa barbaridad de millones de dólares al programa de preparación para bioterrorismo de los hospitales y cero dólares al programa de mejora de la asistencia al trauma, a pesar, decía este autor, de que los desastres más probables van a seguir siendo provocados por explosiones, armas de fuego, y, en general, accidentes en masa asociados con lesiones corporales. Esto nos indica hasta qué punto a veces nos desviamos del objetivo. Bien, esto sí que me interesa recargarlo y es la penúltima diapositiva. El análisis post-evento decía Tranqui que es uno de los desafíos del futuro, después de estos incidentes, analizar el evento. Y hay autores que también han llamado la atención sobre esto. Hacemos muy malos análisis post-evento. ¿Por qué? Pues porque una mayoría de informes sobre IMV describen patrones de lesiones, víctimas, pero no la calidad de la atención, que sigue siendo un tópico de discusión incómodo por las implicaciones públicas que tiene siempre esto, ¿no? Y que ningún responsable hospitalario ha admitido nunca que la atención de las víctimas de IMV, muy visible, haya sido menos que óptimo. Pero que, en realidad, sabemos que la calidad de esta atención va a ser siempre inversamente proporcionada al volumen de las víctimas, porque el número de equipos de trauma y de recursos siempre va a ser limitado. Bien, a modo de resumen, el triaje hospitalario debe ser dinámico, lo debe hacer gente experta. La filosofía del control de daños hay que extenderla a todas las áreas críticas del hospital, quirófano, radiología, banco de sangre, laboratorio, etc., intentando aumentar los recursos y disminuir su utilización. Y hay que tener familiaridad con las lesiones por explosión. Tenemos que asumir que el caos inicial va a ser inevitable y, bueno, pues actuar en todas esas áreas que son muy importantes. Y ya, finalmente, para concluir, y esto es una reflexión que yo creo que todos estaríamos de acuerdo con ella. La mejor manera de estar preparados para un incidente de estas características es disponer de un sistema integrado de atención al trauma, planes de desastres hospitalarios que sean prácticos, es decir, que sean sencillos y que estén ensayados, que es otra debilidad de nuestro sistema, y, evidentemente, formación de profesionales en las peculiaridades de la medicina de desastres. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Mis compañeros de mesa y a Pablo, que, bueno, como él ha hablado muy bien de mí, yo también quiero hablar muy bien de él, ¿no? La verdad es que es un lujazo tenerle con nosotros en Madrid. Y esto es, a ver cómo os explico yo qué es lo que me pasó. Para mí, Pablo, es una referencia en el mundo de la medicina de urgencia hospitalaria, porque de ahí venía, y la verdad es que había pocas personas y hay pocas personas en España que tengan el bagaje y el conocimiento de la gestión de las urgencias. Para mí era una referencia en ese sector. Y a ver qué me lo explico yo aquí. Esto es como si yo, del Betis de toda la vida, me dicen que han fichado en el Sevilla de entrenador a Ibaka, que juega en el baloncesto, ¿no? Dices, mira, esto no puede ser, ¿no? Aquí se han equivocado. Pero mira, al final le hemos traído aquí al grupo de las emergencias a los servicios prehospitalarios y seguro que hará buen papel. Lo que no sé yo si el Sevilla con Ibaka, esto ya no lo tengo tan claro. Pero bueno, es un vasco en Madrid y seguro que lo hará bien. Bueno, yo en esta ponencia lo que pretendo es, bueno, pues transmitir, hablar de mi libro. Me dijeron que hablar de experiencias y hablar de experiencias es hablar de mi libro y evidentemente en los conflictos de intereses ya podéis poner todos porque, bueno, pues esta es mi vida. Yo me he dedicado a esto y he vivido esto. Actualmente, bueno, pues tengo la suerte de dirigir al servicio que también es mi vida, que es el SAMUR. Pero bueno, que antes me he dedicado dentro del propio servicio a la gestión de todas estas cosas extraordinarias o poco ordinarias dentro de mi servicio, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya os digo que si durante mi presentación me veis que soy muy de mi servicio y muy mío, ruego que me perdonéis. Bueno, pues para intervenir en situaciones de incidentes de multibres víctimas es necesario, es esencial centrarse en el objetivo de intervención, o sea, qué es lo que queremos hacer. Porque muchas veces con todo esto de los planes, qué es lo que nos toca trabajar, porque tenemos que trabajar siempre con planes y con cosas raras, al final terminamos haciendo que el plan sea el objetivo y no, no, no es así. El plan está para algo y ese algo es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Por supuesto hay que prepararlo antes, porque intervenir vamos a tener que intervenir por narices, o sea, esto no consiste en que si no estás preparado intervienes, ¿no? No, intervienes. Si no estás preparado tienes que intervenir también. Con lo cual, bueno, pues llegar al momento de intervenir sin tener idea de qué es lo que hay que hacer, la verdad es que es frustrante, ¿no? Establecer medidas organizativas, por lo tanto, pero tienen que ser compatibles con lo que tenemos, no podemos coger las medidas que tienen otros y ponerlas a nosotros porque posiblemente no funcionen, porque obedecen a lo que tenemos, no a lo que no somos. El establecer que alguien en un país determinado tiene una metodología de trabajo e intentarlo aplicar a nuestro sistema cuando nosotros podemos no tener ni la mitad de los recursos que tienen ellos, ni la organización que tienen ellos, ni la filosofía que tienen ellos, pues es muy compatible. Vamos, ya digo, es absolutamente imposible trabajar así, ¿no? Por supuesto, 24, 7, 365, como veis, es algo que repetimos mucho, pero es que esto ocurre en cualquier momento, esto no vale como otros procedimientos que dicen, bueno, el plan de evacuación es solamente cuando haya gente dentro, ¿no? Nosotros tenemos gente dentro todo el rato y todo el rato es susceptible de ponerse en marcha. Y luego, pues, practicar la medicina de emergencias con criterios claros, eso tampoco es tan difícil, es lo que hacemos todos los días, ¿eh? Con lo cual, al final, todo este lío que hablamos del triaje y todo esto está fenomenal, pero sí es lo que hacemos todos los días, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues tenemos que darle algún matiz que no es más que algún matiz. Por lo tanto, cuando hablábamos de las cuestiones y las controversias, yo me planteaba, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? Evidentemente, tenemos que partir de un modelo de servicio, y yo voy a contar el mío, pero cada uno tendrá que partir del suyo, o sea, para saber qué hacemos, tenemos que partir de lo que tenemos. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Pues, evidentemente, nos vamos a encontrar con un follón, un follón y, además, un montón de gente que está trabajando con lo veremos, ¿no? Aquí yo lo que quiero marcar es que es absolutamente esencial centrarnos en la coordinación. ¿Cómo se hace? Pues, ¿cómo se hace? Es hacer un procedimiento de cómo se va a hacer, sin más, y, lógicamente, el procedimiento, como ya he dicho, tendrá que obedecer a esas cuestiones que nos habíamos planteado. Y, luego, nosotros tenemos un sistema que lo explicaré, que es el 353, con lo que nosotros, como regla mnemotécnica, trabajamos para poder intervenir en lo extraordinario con los mismos criterios que lo hacemos en lo ordinario. En cuanto al modelo, ya digo, que partimos de una organización, tenemos que saber con qué contamos, con qué contamos y qué es lo que trabajamos de forma cotidiana, qué es lo que hacemos. Y, si eso que hacemos lo hacemos de forma cotidiana, pues adaptarlo para poderlo hacer también cuando el tema es extraordinario. Vuelvo a repetir, si no tenemos esto como primer escalón, difícilmente vamos a poder lograr enfrentarnos a una situación extraordinaria. Tenemos que saber qué es lo que hacemos. Las sinergias son fundamentales. Está claro que la intención de múltiples víctimas, la diferencia cuando hay una sola víctima, está en que nuestros recursos no son suficientes para actuar en lo ordinario. Bueno, pues juntemos todas las posibles sinergias y trabajemos con ellas previamente porque las sinergias al final se hacen, no te queda más remedio. Si tienes a alguien que te va a ayudar, lo coges y trabajas con él. Pero si es verdad que si lo has preparado previamente, te va a ser mucho más fácil. Las experiencias, pues por supuesto, siempre hemos modificado algo después de una gran intervención, pero también lo hacemos cuando se publican nuevas guías, también lo hacemos cuando tenemos conocimientos de que existen nuevos tratamientos o nuevos métodos diagnósticos. Esto lo hacemos permanentemente en un servicio de emergencias, con lo cual, pues jugar con la experiencia también es muy positivo y no solo la nuestra, sino de los demás porque las publican y muchas veces también existe esa posibilidad de incorporarlas a nuestras formas de trabajar. Pero si hay algo importante para poder intervenir en las instituciones múltiples víctimas es pensar en qué pueden ocurrir y por lo tanto estar pendientes de qué es lo que tendríamos que hacer si esto ocurriera. Si no tenemos a alguien que está haciendo eso, va a ser muy difícil que establezcamos un procedimiento para intervenir en múltiples víctimas. Pensar en los incidentes de múltiples víctimas y tener al servicio preparado para intervenir me parece que forma parte de lo esencial y de hecho en muchísimas publicaciones de incidentes aislados que han ocurrido en sitios aislados al final te das cuenta que el problema es que previamente se había pensado poco en que eso podía ocurrir y eso nos puede ocurrir a cualquiera en cualquier sitio. Ya digo que en cuanto al modelo nosotros pertenecemos a un ayuntamiento el SAMUR Protección Civil es un servicio de emergencias municipal de la capital de España pero municipal que actúa por lo tanto con unas características y unas peculiaridades estamos integrados dentro del área de seguridad y emergencias de salud seguridad y emergencias junto con los otros servicios de emergencia con policías y bomberos esto es extraordinario para el tema de las sinergias que os había dicho porque forman parte son servicios hermanos que trabajan con nosotros y que trabajan todos los días con lo cual lograr una coordinación aunque solo sea porque nos vemos mucho pues no es difícil pero de todas maneras si no fuera así también tendríamos que conseguirlo. Es un servicio peculiar porque trabaja solamente en la capital no trabaja en toda la comunidad sino solamente en la capital donde se concentra la mitad de la población de nuestra comunidad que ronda los 3 millones de personas lo hacemos siempre con procedimientos trabajamos en vía y locales públicos con lo cual eso nos ha hecho potenciar muchísimo el trabajo de logística de nuestros equipos tenemos equipos de logística preparados para intervenir en lo cotidiano en lo ordinario en lo normal y además damos cobertura a eventos de riesgo lo que nos ha hecho también establecer sistemas para atender a múltiples víctimas en este caso a múltiples atenciones en cualquiera de las concentraciones de masa que sucede en nuestra ciudad que son muy frecuentes y además tenemos a un jefe de guardia un jefe de guardia que evidentemente al trabajar en una zona geográfica pequeña y posibilitarse un muy buen tiempo de respuesta pues hace que pueda estar en todo lo extraordinario en todo lo grave luego es un elemento es un rol que vamos a disfrutar en el momento de múltiples víctimas que como siempre el liderazgo eso es necesario bueno nosotros somos una persona que en las intervenciones complejas en las intervenciones graves ya ejerce ese liderazgo con lo cual no tenemos que imponerle a nadie que se ponga a ejercer de eso es que la primera unidad es la que se pone pues oye si no te queda más remedio tendrá que ser pero está claro que ese liderazgo no está trabajado y nosotros tenemos la suerte por nuestras características por nuestra organización de hacerlo y tenemos la suerte porque también hemos pensado en esto o sea también está pensado en que esa figura tenía que existir pero además de la emergencia hacemos otras cosas como formar a la población como coordinar en múltiples víctimas y catástrofes es una línea que tenemos ya dentro del servicio esto está publicado en nuestra carta de servicios en la página web y cualquiera puede acceder a ello para que sepa qué es lo que hacemos y cuáles son nuestros indicadores en cuanto a los cinco líneas de actuación que tenemos y entre ellas está la atención sanitaria de urgencias y emergencias en vías y locales públicos de la capital de España y ya paso a hablar de la coordinación porque es creo el aspecto esencial para poder atender múltiples víctimas y por qué digo esto porque bueno yo recuerdo una diapositiva que ponía un jefe que yo tuve y amigo que ponía una diapositiva con la palabra coordinación y decía bueno esto es la coordinación pero no os puedo decir nada más porque todo el mundo habla de la coordinación todo el mundo se inventa esto de la coordinación pero esto de la coordinación es algo muy extraño y qué es la coordinación bueno pues evidentemente si trabajamos en lo mismo pues algo coordinados vamos a tener que estar porque estamos trabajando en lo mismo y existe ya ya directamente a eso le llaman coordinación podemos incluso llegar a trabajar juntos y ya decir bueno pues ya a partir de aquí ya una coordinación ya lo de trabajar juntos sin molestarse eso es el no va más y de hecho la mayoría de las coordinaciones que hemos logrado es esta nadie piensa a partir de aquí esto ya dice bueno yo me coordino fenomenal ellos hacen tu trabajo yo el mío y no nos molestamos prácticamente yo pongo las ambulancias en un ladito así para que ellos no me molesten y ellos ponen sus camiones en el otro lado y oye nos estamos coordinando perfectamente bueno pues sí no deja de ser una forma de coordinación ya lo de compenetrados bueno esto es el no esto será el no va más pero realmente lo que es coordinarse es conseguir potenciar con tu trabajo el trabajo del otro y esto hay que entrenarlo esto no vale esto no se improvisa esto no llegas tú y dices bueno tú tienes que actuar hoy así para conseguir que yo tenga mejores resultados no esto esto hay que entrenarlo hay que trabajarlo previamente y hay que evidentemente conseguirlo a través del trabajo de todos los días y fijaros hay una cosa muy importante y es que permanentemente a la hora de coordinarse con alguien tengamos claro cuál es el objetivo porque no todo el mundo tiene claro cuál es el objetivo cuando trabajamos con otras personas que trabajan en otra cosa lo que hacemos es establecer yo mi trabajo y tú tu trabajo y al final el objetivo de él es defender su trabajo y el mío defender mi trabajo que está claro que a lo mejor los dos lo hacemos para el mismo objetivo pero nos olvidamos del objetivo y terminamos trabajando para nuestro trabajo y fijaros porque eso nos pasa muchísimo es uno de los puntos más importantes a la hora de establecer la coordinación y la coordinación en incidentes de múltiples víctimas que ya he dicho no se puede improvisar tiene que ser con todos con los que nos vamos a encontrar porque a lo mejor en la atención de un paciente no te encuentras más que con el paciente y poco más pero en los incidentes de múltiples víctimas os aseguro que os encontréis con todos a mí me sorprende cuando se ponen a explicar el tema de la atención en catástrofes que lo ponen como un escenario ideal un escenario virtual donde no hay nada donde no hay ni prensa ¿cómo no va a haber prensa? prensa hay en todos los sitios por lo menos en mi ciudad y pasan por todos los lados donde no hay ciudadanos solamente estamos pacientes no hay más que ciudadanos pero oye que ahí el padre del paciente claro que está y el hijo y la prima y el perro y bueno no te encargas del perro y verás la que tienes pero que todas esas situaciones evidentemente tienes que tenerlas dentro del sistema no puedes vivir ajeno a él y por supuesto tenemos que coordinarnos desde el que nos llama y cómo nos llama y quién nos tiene que llamar en el caso de los accidentes o incidentes en sitios de transporte pues está claro que hay una empresa o hay un sistema que se encarga de este cometido y por lo tanto tendremos que coordinarnos con ellos y coordinarnos en lo cotidiano nos va a permitir que en lo extraordinario los asuntos funcionen por supuesto la coordinación interna porque si tenemos que practicar un procedimiento diferente tenemos que coordinar nuestros movimientos y tenemos que coordinar el trabajo de muchos porque muchas veces el incidente de múltiples víctimas lo que va a ser es la unidad o el ensamblar la actuación en diferentes procedimientos y esos también hay que coordinarlos por supuesto con otros servicios de emergencia los sanitarios y sanitarios y bueno pues también lógicamente a dónde vamos a llevar a los pacientes porque si el objetivo nos queda con ese paciente lo que no está bien es que nosotros lo manejemos muy bien y luego el paciente muera eso no tiene ningún sentido no va a valer para nada no nos sirve dices ya pero lo hemos hecho muy bien ya pues si al final le hemos dejado tal marrón al siguiente que no va a ser capaz de salvarle la vida pues poco habremos hecho nosotros o por supuesto de nada va a servir la coordinación con otros servicios de emergencia es por decirlo así o cómo conseguir ser eficiente dando el servicio que se requiere al ciudadano ante cualquier tipo de emergencia es también cómo convertir un servicio sanitario de emergencias en un servicio que pueda atender múltiples víctimas o catástrofes y ya digo que no podemos improvisar la actuación en lo extraordinario porque si no hemos hecho previamente algo en lo ordinario que nos facilite la intervención cuando el asunto es complejo porque esta es esta es una realidad si queremos actuar en el momento de mayor tensión en el movimiento de mayor dificultad y ante el mayor reto que nos hemos encontrado de una forma diferente a la que tenemos acostumbrado a trabajar eso va a ser un desastre porque uno tiende cuando está trabajando a hacer lo que hace cotidianamente con lo cual trabajemos bien múltiples víctimas en lo cotidiano para poder tener éxito cuando llegue lo extraordinario ya digo que cada servicio se centra en su especialidad vamos a intervenir muchos servicios de diferentes especialidades y cada uno lógicamente debe centrarse en su especialidad y lógicamente conocer qué es lo que hacen los demás para eso ya digo indispensable trabajar en lo cotidiano y no es suficiente tener un procedimiento en papel nosotros lo tenemos pero hay que practicarlo hay que hacerlo y hay que dejarlo vivo tiene que moverse tiene que cambiarse tiene que actualizarse tiene que estar en permanente duda para seguir manejando y para seguir siendo modificado ya digo que debemos de manejarlo en el mayor número de actuaciones este es otro de los problemas que tenemos que cuando activamos un incidente de múltiples víctimas nos ponemos muy nerviosos como lo que estamos haciendo en real estamos en emergencia es una emergencia ya pero estamos ensayando también interesa al político a veces le pone un poco nervioso porque parece que alteramos a la población la población se puede ver ya pero a nosotros nos interesa nos interesa porque pone en marcha esos nuevos mecanismos que tienen que convertirse en automatismos dentro de la persona que lo están manejando ya digo el programa de primeros respondientes para trabajar con otros servicios enseñar lo que hacemos y las prácticas conjuntas repetidas en simulacros y otras actuaciones como el formar al cuerpo nacional de policía o a los bomberos o a quienes de verdad pues van a trabajar con nosotros y pasamos a cómo hacerlo y para esto pues hay que tener un patrón y para tener un patrón hay que tener un procedimiento no pasa nada si tenemos un procedimiento y hay que hacerlo y hay que escribirlo y ya digo hay que tenerlo permanentemente en duda y estos procedimientos pues no son tan solos están unidos a otros porque al final utilizamos politraumas trabajamos con pacientes con politraumatizados con lo que hay que seguir su procedimiento habitual o que le vamos a tratar de forma diferente hombre no vamos a tratar de la misma manera y bueno pues habrá que modificar la actuación pero habrá que estar dando respuesta a lo que damos respuesta habitualmente sin mayor problema por eso nosotros además tenemos actuaciones procedimientos de actuaciones conjuntas con todos los que trabajamos cada vez que nos encontramos con la institución con la que trabajamos zazca el procedimiento de actuación conjunta el ordinario y ya a partir de ahí vamos trabajando a ver cómo hacemos lo extraordinario ya digo como instrumento esencial de trabajo debe de estar publicado debe de conocerlos todos debe de ser válido y además tiene que aplicarse y lógicamente para saber que lo aplicamos tenemos que controlarlo o sea este es otro de los factores que hacen falta y hay que tenerlo registrado y el propio procedimiento debemos de tener cómo se aplica y cómo se controla tres minutos rápidamente a por ellos bueno pues el procedimiento evidentemente debe de buscar debe estar dentro del propio servicio con la propia filosofía del servicio sabiendo cuáles son los recursos del servicio y compatible con los servicios sanitarios que van a intervenir con nosotros sería absurdo trabajar con dos procedimientos diferentes como hemos estado haciendo durante mucho tiempo cuando vamos a tratar el mismo el mismo caso el caso es ir siempre a procedimientos conjuntos ya digo que debe estar presentado en el propio servicio y debe ser conocido por todos sus intervinientes y una de las cosas que dejo ahí que es la participación del ciudadano mira el ciudadano va a actuar sí o sí os guste o no os guste en todos los incidentes de multibus víctimas salvo que se aplique unas normas que normalmente no se aplican al final va a estar allí y si no está dentro estará medio dentro y si no medio fuera y vamos a tener que utilizarlo porque nos hacen falta recursos bueno pues cuanto más trabajemos esto mejor será para todos y el procedimiento al que os digo pues bueno es así de fácil nosotros tenemos establecido el 353 que son tres medidas de activación cinco medidas organizativas y tres asistenciales en cuanto a la filosofía del procedimiento pues es la que marca el servicio los códigos especiales que tenemos al cabo del año no son más que el 3% pero en ese 3% ya ponemos aplicamos procedimientos especiales y luego estas medidas son muy fáciles las primeras son las iniciales que son tres que es activar el plan de movilización la oficina de coordinación que es la que va a reportar el material y luego cambiar los canales de comunicación que no tiene más el que pone en marcha el procedimiento que suele ser la persona responsable toma estas tres medidas que son muy fáciles las tiene marcadas y prácticamente desarrollar cada una de ellas sería pues como lo esté haciendo cada servicio en cuanto a las medidas organizativas pues hacemos estas cinco cosas coordinarnos tanto con las otras instituciones como con las sanitarias decidir dónde se van a poner los heridos definir los accesos situar el punto de espera de ambulancias y asignar funciones en el foco el que llega allí lo que tiene que hacer son estas cinco funciones así de fácil y luego pues iríamos a las últimas tres que son las existenciales que son así lo llamamos el aclare porque así nos aclaramos todos que es agrupar a los heridos que es clasificarlos y luego que lo hacemos a través del estar nosotros y replantearse los recursos necesarios posteriormente todo eso es así de fácil nosotros lo tenemos así no os lo voy a contar mucho más lo tenemos puesto en la página web lo podéis leer todos y es así de simple y en cuanto al triaje que a mí me gusta ponerlo con J y es curioso porque lo aprendí de un profesor mío que es médico militar que decía que triaje venía de triar no del triage francés sino de triar que era separar que es lo que nosotros tenemos que hacer realmente que lo que hacemos es separar aquellos pacientes que tenemos que atender antes así de fácil ese es el triaje el triaje es conseguir a ver qué paciente le necesito tratar ya porque se va a beneficiar de eso y voy a conseguir una mejor supervivencia y una menor morbilidad y bueno pues nada ya para terminar en cuanto a las fortalezas pues bueno de este sistema pues tenemos una respuesta inmediata y tenemos los automatismos para ponerla en marcha y esto es muy importante porque es una de las primeras dificultades al entender a múltiples víctimas está hecho en base a procedimientos conocidos y que están aceptados y trabajados por todos y con figuras preestablecidas que más o menos cada vez que hablamos de un rol tenemos la imagen de quién es el que puede hacer ese rol dentro de la guardia del servicio por supuesto el 24, 7, 365 que es esencial para todo esto y en cuanto a las debilidades pues el riesgo de autocomplacencia tenemos que mejorar todo pero cada vez que intervengamos la baja experiencia porque hay baja cosas gracias a Dios pero bueno eso es una de las debilidades del sistema y que evidentemente necesitamos que cada vez que alguien forma parte del servicio pues tiene que conocerlo tanto nuestro como de otros servicios y para terminarme voy al objetivo que al final es salvar el mayor número de vidas y conseguir la menor movilidad posible ese es nuestro objetivo y se consigue atendiendo al paciente correcto llevándolo al hospital correcto al hospital útil que sabemos que le va a poder atender en ese momento y en el tiempo correcto para que sus lesiones no progresen y nada más porque bueno ya las imágenes de la formación y del trabajo que ya estamos desarrollando juntos en la ciudad de Madrid pues con esto os dejo muchísimas gracias buenos días buenas tardes ya como todo el mundo agradecido yo no voy a ser menos lógicamente y me gustaría agradecer a la organización a Fernando Ayuso a nuestro presidente nacional a Armengol bueno pues toda la toda la organización que han hecho del día de hoy y posible pues que estemos aquí reunidos hablando de lo que vamos a hablar tampoco me gustaría dejar pasar aunque tenemos pocos minutos podríamos estar hablando mucho más pero no me gustaría dejar pasar desde luego volver a reconocer hoy el reconocimiento que le hemos hecho a Carlos al que todos queremos todos los que pasamos por su mano le queremos y le seguiremos queriendo siempre porque es una persona maravillosa en este sentido los que lo conocemos lo sabemos y que nos ha marcado un camino a muchos a muchos de los que hoy estamos aquí ¿de qué vamos a hablar? ¿de qué vamos a hablar? cuando en su día yo escuché las palabras mando y control pues realmente no no sabía que era mando y control y creo que hoy en día hay mucha gente que sigue sin saber lo que significa mando y control sobre todo cuando estamos hablando de la intervención en una situación de múltiples víctimas vamos a tratar de hablar un poco de ello tratando de sacar aquellos aspectos relevantes que sí van a van a marcar un un camino que como hoy nos decía Carlos por algunas circunstancias por determinadas circunstancias nuestro grupo por introducirlo de alguna manera nuestro grupo nuestro grupo es un grupo que se marcó allá por el año 2009 se hizo rebelde se hizo rebelde frente a los manuales que hoy nos ha estado reconociendo Carlos que ya no nos valen nosotros en el año 2009 fuimos un grupo rebelde que ya dijimos que no valían y empezamos a trazar en el año 2009 el camino por el que hoy de alguna manera nos sentimos orgullosos casi de haber ido por delante de muchas de las cosas que se están comentando hoy aquí esto puede parecer vehemente o puede parecer una presunción de algo que uno no tiene pero ahí está la comunidad de Aragón empezamos a formarla en el año 2009 en las líneas que hoy de alguna manera se están llevando de esta forma ¿y qué venimos a deciros? pues que seáis valientes y un poco en ese sentido vamos a trazar la exposición de hoy que seáis valientes porque como decía Fernando Prados hace un momento esto debe ser un sistema en revisión continua y debemos de estar poniendo en duda cada vez que algún procedimiento sale si en la siguiente ocasión va a servir o no va a servir ¿cuál es nuestro mensaje positivo en este sentido? pero también un mensaje de reflexión hoy en día y por las circunstancias que nuestro grupo de formación hemos tenido a nuestra mano hoy en día podemos afirmar y esto lo podemos afirmar con quien quiera que hay muchas comunidades en Andaluz en España hay muchas comunidades que disponen de planes de emergencias cogidos en un copia y pego de la comunidad de al lado y que si pusiéramos en marcha en estos momentos cualquier situación de atención a múltiples víctimas veríamos que no nos van a funcionar esto es una realidad y esto hay que publicarlo nos guste o no nos guste y hay que ser valientes para decir esto ¿de qué queremos hablar? pues mirar tenemos unos sistemas de prevención muy buenos unos sistemas de planificación también extraordinarios y por supuesto una fase de rehabilitación también pues unas capacidades muy interesantes esto que ponemos aquí abajo como un tiempo es que realmente queremos compartirlo con vosotros aquí en la fase de intervención que es cuando surge un accidente múltiples víctimas o un incidente en particular en el que vamos a tener tres momentos de intervención cada uno de ellos con un tiempo limitado un tiempo limitado para poder intervenir con tres fases tres fases que nosotros no hemos querido hacer con esto doctrina pero sí tres fases que más o menos conocemos una primera fase de una intervención inicial de 30 a 60 minutos que es la que vamos a resolver la mayoría de los incidentes de múltiples víctimas que se produzcan en una carretera por ejemplo un accidente de tráfico con varios vehículos implicados que en muchas ocasiones a los 60 minutos ya no hay más que hacer allí ya la escena se ha resuelto tenemos una segunda fase en aquellas situaciones en las que la situación requiere mayor tiempo de intervención pues que vienen a ser aproximadamente a unas 12 horas de distancia como hemos visto en Londres o en otras situaciones que se han producido incidentes de estas características los que ya se requieren pues apoyos logísticos y otros recursos de apoyo a los intervinientes que superan la primera fase inicial y luego tenemos una tercera por decirlo así una tercera fase va entre las 12 hasta las 72 horas margen en las que bueno pues se interviene para rescatar a las víctimas que pueden estar realmente atrapadas o en edificios y demás y es un tiempo que se valora como que superior a las 72 horas no vamos a encontrar vivo a nadie donde se hayan quedado atrapados si no hemos llegado antes ¿de qué vamos a hablar? pues mirar de este reloj tan pequeñito de este tan pequeñito de esta fase de esta fase ¿y por qué queremos hablar de esta fase? pues queremos hablar de esta fase porque si en esta fase no hacemos lo que tenemos que hacer el resto probablemente sean consecuencias de lo que no hemos hecho en esta primera fase y la mayoría de las veces además no vamos a ser conscientes de lo que no hemos hecho en esa primera fase es lo que nosotros defendemos como la muerte evitable es decir el por qué ¿por qué tenemos que hacerlo? pues por la muerte evitable y como hemos dicho que tenemos que ser valientes pues vamos a aventurarnos esta es la la gráfica de la mortalidad trimodal los tres picos de la mortalidad pues que en el ATLS tanto nos enseñan y nosotros queremos ser valientes y decir que aquí falta algo en esta en esta gráfica falta algo que en ningún sitio se estudia y en ningún sitio se detecta y es lo que se diría algo así como la muerte evitable es decir aquel paciente que se encuentra inconsciente en el lugar de la escena que está boca arriba que con una simple obstrucción de su vía aérea cuando llegamos sigue vivo podría ser un paciente recuperable pero que por los sistemas que tenemos de trabajar en la escena por los sistemas que tenemos los que tenemos descritos es un paciente que se nos va a escapar su vida ese inconsciente va a acabar fallecido es decir que vamos a tener una muerte evitable que de ser posiblemente un amarillo o un rojo va a acabar siendo un negro cuando nosotros al cabo del rato hagamos un análisis de las muertes que hemos tenido en ese lugar es decir que con nuestro sistema de triaje actual el que tenemos el start hemos hablado mucho de esta mañana yo me aventuro a decir que por favor olvidarlo los sanitarios no tenemos que hacer un start el start está precisamente para separar aquellas víctimas que tenemos que atender antes y eso nos lo tienen que hacer los primeros intervinientes eso nos lo tienen que hacer los bomberos los rescatadores los voluntarios pero no los sanitarios ni los militares es decir tener un sistema basado en un start hoy en día es algo que hay que pelear y hay que decir no pero hay que ser muy valiente cuando nosotros terminamos de hacer la intervención pues vamos a tener un triaje actualmente no está dirigido a identificar estas muertes evitables sino que vamos a tener un triaje en el que diremos pues tenemos X pacientes negros ¿cuántos de ellos podrían haber sido salvables? eso no lo podremos saber nunca porque tendríamos que experimentar con personas a las que le dijéramos vamos a ponerle en esta situación y vamos a ver si con este triaje usted acaba vivo o acaba muerto y además tendríamos que tener monitorizadas a todas las personas en un accidente sin saber que va a producirse y en el momento de producirse ese accidente ver con esos sensores que lleváramos algún día a lo mejor con alguna ropa de esta y que manden la información pues saber identificar a quién hemos perdido porque hemos trabajado de la manera incorrecta ojo la que tenemos hoy en día no es correcta no está bien orientada ¿cómo? ¿cómo pretendemos? porque claro podemos estar divagando alrededor de esto mucho tiempo ¿cómo? lo primero sabiendo que tenemos que salir de la zona de confort y tenemos que llegar a la zona de aprendizaje sabiéndolo lo que sabemos actualmente no vamos a avanzar porque estamos muy cómodos donde estamos hay que salir de esa zona de confort y precisamente vamos a tratar de plantear cosas nuevas esto que os pongo aquí esta gráfica de la izquierda esta tabla de la izquierda es una valoración de emergencia no existen los textos pero todos de alguna manera decimos que lo hacemos en un trauma todos tratamos de orientarnos después a la valoración primaria del paciente y todos decimos no pero es que antes antes yo descarto la valoración primaria no es descartar es identificar y además siguiendo un orden pero nosotros cuando trabajamos en la vida real decimos que yo descarto yo descarto que tengo una fractura de pelvis yo descarto siguiendo además un orden pero yo descarto eso lo hacemos los profesionales que realmente trabajamos en esto pero no hemos sido valientes y no lo hemos escrito no le hemos dicho a los de la TLS que les falta una valoración y esta valoración hay que introducirla en nuestros esquemas porque es una valoración que nos va a permitir hacer un triaje rápido descartando en un paciente cuando llegue al PSA y que no sea fundamentado en un estar es penoso que sigamos hablando del estar los sanitarios cuando eso es simplemente un sistema para clasificar víctimas de un equipo de rescate de bomberos o de primer interviniente esta me gusta porque no ofende no insulta a nadie pero detrás está queriendo decir algo importante si te señalo la luna no te quedes mirando mi dedo los sistemas de triaje o de clasificación de pacientes nos hemos hecho nos hemos hecho expertos pero expertos expertos es decir que vamos a los a las conferencias y los congresos vamos como experto en triaje y se nos presenta como experto en triaje mire yo no quiero ser experto en triaje para mí ese es el dedo yo estoy mirando a la luna la luna a eso que nos estaba destacando Fernando hace un momento que es salvar salvar pacientes para mí el sistema de triaje o de clasificación va a ser un método para poder llegar a salvar vidas es decir yo quiero mirar a la luna y alguien nos ha señalado la luna y todos nos hemos quedado mirando el dedo esta es una reflexión interesante y esa diapositiva al menos a mí me parece que no ofende a nadie cuando detrás claro lo que está queriendo decir un poco es que dejemos de ser tontos ¿no? mirar bueno la idea no es no es poner esta diapositiva esto es un pequeño vídeo de la última formación que estamos haciendo estamos actualmente en la comunidad de Galicia tuvimos la suerte de alguna manera de ser los elegidos uno de los elegidos para darle formación a estos profesionales que se han visto envueltos en una situación como el accidente de Angrois y que viendo de alguna manera en el territorio nacional cuáles eran las posibilidades de docencia de formación y demás tuvimos la suerte de que han decidido que nuestro modelo es el que les ha gustado ¿por qué? porque les estamos contando cosas que cuando se han encontrado en una situación real han visto que su copia y pega que podían tener en un momento determinado podía ser mejorado con algunas de estas reflexiones ¿no? es un sistema ya lo veréis esta tarde en los talleres que vamos a llevar a cabo un sistema en el que se entrena como también a lo largo de la mañana se ha ido hablando de ello se entrena con una sala de coordinación no podemos hacer formación es cierto que no podemos hacer formación en la que se nos enseña a trabajar con tarjeta de triaje y no se nos va a pasar por una sala de coordinación no podemos tenemos que hacerla a la vez para poder valorar realmente cuáles son las circunstancias que surgen en cada una de estas situaciones organigramos humanos un término que hemos querido acuñar de alguna manera porque si no tenemos la capacidad de organizarnos de una manera adecuada cuando llegamos al lugar no vamos a poder luego trabajar en equipo escenarios de intervención ¿os acordáis de todas estas figuritas que todos hemos hecho un copia y pega el círculo rojo alrededor el amarillo y luego el verde? eso tampoco nos vale en el entorno en el que nosotros trabajamos no nos vale círculos sobre círculos porque nosotros trabajamos en una arquitectura metropolitana distinta hecha con calles nosotros tenemos una estructura diferente un rojo que vamos a tener en un local aislado una zona amarilla de intervención o de PSA donde nosotros es posible que no tengamos ni siquiera que bordear ni rodear la zona roja estamos haciendo utilización de modelos que no nos sirven porque llevamos años copiando y pegando sin habernos planteado algunas cosas diferentes ¿no? Zaragoza tuvo un accidente en su día en el año 2010 bueno en el que sí hicieron una separación aquí no hay círculos aquí hay zonas como estábamos hablando una sectorización orientada de otra forma en la que ¿hacia dónde vamos dirigidos? ¿hacia dónde vamos? pues mirad Fernando nos decía hace un momentillo que hay muchas cosas que hacer entre los distintos puntos para poder llevar a cabo de una manera ordenada la coordinación ¿y qué era la coordinación? pues pondríamos además de lo que ha comentado Fernando en la coordinación diríamos la coordinación el mando y control sin mando y control no podemos coordinarnos porque hay un montón de información que tiene que pasar de un sitio a otro entre los centros sanitarios los hospitales el centro coordinado 061 y la zona 0 hay un montón de información que tiene que viajar y esa información que debe de viajar debe de viajar si somos capaces de poner en marcha pues un sistema que parta del primer equipo que llegue al escenario ¿no? ese primer equipo debe de tener algunas acciones claves como son la identificación del escenario y ubicar físicamente un responsable de ese primer equipo de esas cuatro tres, cuatro personas que vayan en el vehículo ponerlos al frente de un escenario ¿y por qué de un escenario? ¿por qué debemos de trabajar en función de escenarios? pues porque en esas zonas nosotros también estamos queriendo acuñar el término de los nodos vamos a tener determinados nodos que deben de comunicarse de un sitio a otro pasando información de manera ordenada porque si no pasamos información de manera ordenada se pierde la capacidad de mando y control y no podemos coordinarnos si hay un flujo inadecuado de la información se conduce al final mal se toman las decisiones de manera inadecuada y al final la gestión es ineficaz eso está claro y eso es lo que hoy en día en cualquier simulacro que vosotros hayáis grabado si lo ponéis y lo analizáis vais a ver que hay un montón de gente dentro del PSA que nadie sea clara que nadie sabe quién manda que nadie sabe quién se encarga de este paciente pero que como dentro de tres minutos viene alguien y me dice está apuntado que este paciente se va en esa ambulancia y ya es hora de que se evacúe pues vamos a funcionar pero eso en una situación real no se produce eso se va a producir si yo en la situación real tengo gente que es capaz de saber a quién tiene que darle la información y cuándo tiene que pasársela y eso se pasa por establecer nodos responsables y flujos de información mando y control con un entrenamiento específico que nos permita llevar a cabo la coordinación en el escenario que al final salve vidas eso requiere un abordaje organizativo y aquí pues me alegra muchísimo volver a coincidir con Fernando en este sentido pero me alegra muchísimo no sabéis cuánto porque también es cierto que en el año 2009 ya le enseñábamos a nuestros compañeros alumnos porque nosotros no somos profesores para nada en esto lo que hemos sido son compañeros o profesionales rebeldes que hemos cogido el manual y hemos dicho no porque no nos ha servido y esa rebeldía es la que nos ha llevado a este punto pero no somos profesores de nadie nosotros ya en el año 2009 decíamos que debíamos de utilizar cada uno de los servicios que se nos asignaban en el día a día para poder llevar a cabo un entrenamiento de lo que después en múltiples víctimas deberíamos de llevar a cabo es decir que en un domicilio en una casa atendiendo a un paciente con un infarto con una disnea o con una situación cualquiera debíamos de ser capaces de normalizar los roles y la función estándar para todas las asistencias de manera que yo tuviera mi cuarto de baño a mi señora que me encuentro con un síncope y una fractura de pelvis estirada a la señora al lado de la bañera del domicilio yo tuviera mis zonas rojas mis zonas quietos aquí yo solo rescato yo tuviera mi salón por el que he paseado y he visto que tengo una zona amplia donde puedo trabajar tuviera mi zona amarilla donde voy a desplegar mi PSA y que lo hacemos pongo a mi enfermero y le voy diciendo a mi técnico que vaya haciendo espacio que quite el sofá que me hable y me despliegue la mochila y que me vaya preparando porque allí le voy a poner a mi paciente y que yo tenga mi zona preparada para la evacuación ¿esto en qué cambia? pues cambia en que en el día a día si cada situación la entrenamos sabiendo qué roles tiene que tener cada uno esto luego nos salimos de los domicilios y nos convertimos en una situación en campo abierto en una calle o en cualquier otra circunstancia de manera que al final identifico escenarios de intervención y en cada escenario ubico un responsable 24-7-3-6-5 Pablo esto te lo copiamos a ti 24-7-3-6-5 ¿qué queremos? pues incluso definir lo que significa un equipo una ubi móvil definirla dejarnos de la definición que tenemos hoy en el decreto que nos define una ubi móvil como tipo C y definirla pensando en un 24-7-3-6-5 de IMV es decir que empecemos a definir la ubi como el equipo de menor tamaño dotado de capacidad limitada para gestionar la primera asistencia y evacuación ordenada de pacientes en un escenario con o sin múltiples víctimas es que me da igual sea uno o sean treinta pero eso es para mí una ubi móvil o sea el equipo de menor tamaño dotado de capacidad limitada para gestionar esa primera asistencia asistencia y evacuación y esto hay que creérselo hay que creérselo porque al final el crecimiento ordenado a partir del primer equipo es el que nos va a poder permitir adoptar una estructura de primer equipo en un múltiples víctimas de manera que si somos capaces de ir construyendo desde el principio construyendo desde los que llegan al final podemos tener una estructura bien formada pero esta estructura bien formada es la que nos puede llevar a que podamos trabajar con distintos roles con distintos compañeros y con un crecimiento de una manera ordenada esto es un ejemplo gráfico hacia donde debemos tenderlo ahí no hay quien suba ni quien baje hombre España no es México pero desde luego no está muy lejana entonces hablamos de interoperabilidad y en este sentido dice la interoperabilidad ¿esto qué es? bueno pues esto viene descrito fijaros por un instituto de ingenieros electrónicos como la habilidad de dos o más sistemas o en componentes para intercambiar información y utilizar información intercambiada es que si es importante si es importante y como hoy nos destacaba Carlos que todos queremos saber dónde está mi paciente dónde está mi lesionado dónde se ha dirigido es importante que yo sea capaz de manejar esa información volvemos a lo mismo no dos personas en cada una de sus sitios sabiendo a quién tiene que informar y dando esa información tenemos dos formas de enfocarlas pensando en incidentes tipo albia o pensando en un disar un dispositivo sanitario de prevención de riesgo en este sentido no un disar como el Madrid Arena vamos a ser rápidos en la exposición os aseguro que sí la pena por llamarlo de alguna manera ojalá os estemos generando las suficientes ganas de seguir escuchando porque esto son varias horas de docencia varias horas de formación en las que compartir con vosotros muchas de estas cosillas ¿no? pues son nuevas son nuevas este sería el sistema de mando y control que es facilísimo de montar si los primeros que llegan al lugar de intervención saben en dónde se ponen qué tienen que informar y a quién se lo tienen que decir y no si nos ponemos todos a querer coger el walkie de repente y empezar a dar información o hacer preguntas a quien primero pasa por mi lado es un sistema muy sencillo y se monta muy fácilmente en la formación podemos ampliarla aquí tenemos que irnos a lo básico ¿no? pero aquí un planteamiento nuevo ¿qué número de pacientes puede recibir y atender un puesto sanitario avanzado normalizado para alcanzar su máximo nivel de eficiencia? es decir si nosotros allí en Galicia vemos las fotos del accidente de la albia y vemos un montón pero un montón de gente en Angrois trabajando ¿hasta qué punto debemos de seguir todos bajo el mismo PSA o debemos de hacer PSA paralelos? es decir no dos focos sino un mismo foco con dos o con tres PSA nosotros esto lo contamos muy muy rápido se entiende en este sentido cuando hablamos por ejemplo del Carrefour que no nos paga ni el desayuno en este sentido pero hablamos del Carrefour y decimos ¿no habéis visto las líneas que tienen preparadas para abrir las líneas de caja? pues se trata de que ¿por qué nosotros tenemos que trabajar con una única línea de caja en un único foco? porque todos tienen que pasar por el mismo PSA dos minutos Enrique gracias tenemos que tener la capacidad de poder abrir líneas de caja distintas en el mismo foco y eso es lo que nosotros de alguna manera denominamos los clusters PSA ¿y dónde vamos a tener el cuello de botella? en el jefe de evacuación nosotros hemos probado en muchísimos ejercicios que si la evacuación es lenta tenemos la obligación de abrir otro PSA porque esos pacientes me están colapsando la zona de atención y a mis profesionales solo por el hecho de que no puedo evacuarlos de la zona pero para nosotros es importante saber si tengo una limitación en la evacuación ser capaz en el mismo foco de montar dos PSAs esto no viene ahora mismo en ningún manual esos PSA cluster nos van a permitir al final que un mando sanitario pueda tener en el mismo foco su PSA 1 o Alfa Bravo Charlie pero siempre hablando del mismo foco en función de número de pacientes capacidad de evacuación seguimos avanzando porque hay una cosa importante que a lo largo de la mañana se ha hecho mención a ello pero que también es importante recalcarlo no es la sala de coordinación la que le dice a la zona de intervención cómo debe de organizarse sino todo lo contrario es la sala de coordinación la que debe reestructurarse en función de las decisiones organizativas que se toman en la zona de intervención porque yo soy el que estoy allí y yo sé que si tengo que hacerme dos PSAs tendré que identificarle a la sala de coordinación que tiene que desdoblarse en dos PSAs pero no se van a desdoblar por dos focos a lo mejor tienen que desdoblarse por dos PSAs en el mismo foco es que esto da para hablar tranquilo por eso digo voy a avanzar y terminamos Pablo verás que vamos ahí al tiempo terminamos con el disar otra de las cuestiones en particular mirad el caos este que nos han dicho que está y nos alimentamos de él y que tenemos que aprender a convivir en él son ideas que hay que ir modificando porque el caos en los dispositivos como el Madrid Arena el caos nace antes nace con cada aspecto de la ejecución que no ha sido debidamente tenido en cuenta y planificado y por ello tampoco ha sido entrenado es decir que el caos no surge cuando hay un humo que ahoyenta a la gente por un pasillo con una evacuación limitada el caos ya nació en el momento en el que se planificó como tenía que intervenir cada uno en su momento el caos ya está en el papel y es que ese papel está copiado y pegado por ingenieros que hacen así como su plan de auto evacuación y los copian pásame el tuyo yo te doy el mío y así estamos repitiendo la normativa una y otra a la hora de estar protegiendo determinados sitios donde se concurren muchísimas personas esto es un ejemplo del año 2005 publicado esto está publicado del estadio del Barcelona en el que vemos ambulancias y aquí estamos señalando las ambulancias las zonas de las ambulancias como las tienen distribuidas en el estadio esto es una barbaridad esto es una barbaridad y siguen muchos estadios plazas de toros y demás teniendo sus ambulancias distribuidas alrededor de la zona que están cubriendo porque es una barbaridad porque si yo sé que cuando haya un IMV yo voy a tener que agrupar todos mis vehículos asistenciales en una zona para cuando vaya a tener que evacuarlos tenerlos todos juntos significa que cada una de esas ambulancias cuando la gente está saliendo por los pasillos de ese estadio y se están evacuando se van a encontrar a esos vehículos que están queriendo pasar entre ellos para rodearse y llegar al punto de encuentro de todas las ambulancias ese parking de ambulancias pues no es más sencillo entonces empezar todos juntos pero no no trabajamos con ese enfoque ¿qué podemos hacer distinto en estos dos disar? en el Madrid Arena por ejemplo por planificar la primera intervención en esos 15-30 minutos en esos 15-30 primeros minutos es cuando se produjeron las lesiones o que mataron o que luego fueron mortales para las 5 niñas que fallecieron en ese dispositivo en estos 15-30 minutos que es cuando estuvieron apretadas y sin poder respirar en esa avalancha humana diseñar instrucciones simples para cada interviniente dar instrucciones al inicio a los asistentes llevar a cabo ejercicios de evacuación controlada con los asistentes decirle a la gente que vamos a hacer ejercicios de evacuación y iniciar el disar siempre en un modo múltiples víctimas activados siempre con ellos esto nada es simplemente un manual que nosotros hemos editado para cómo atender los estadios de fútbol siguiendo un poco esa línea tres diapositivas que son las conclusiones la respuesta eficaz a un incidente necesita mando y control es el que nos va a permitir la coordinación ese mando y control además lo establecemos los que llegamos al lugar orientar el sistema para identificar la muerte evitable y actuar es decir un triaje básico en la zona cero para el primer interviniente y nosotros con otro sistema distinto hay que acudir al lugar preorganizado siempre y tener un crecimiento ordenado a partir del primer primer equipo primer equipo que por otra parte ¿quién es el primer equipo en llegar? yo sé que soy el primero porque cuando llego a esta sala no hay nadie dentro pero a mí nadie me ha dicho antes que yo era el primero ¿por qué nos empeñamos en dar instrucciones? el primer médico de la primera UBI yo que iba a decir yo que coño perdón no lo voy a decir pero yo que sé quién es el primero en llegar el primer médico de la primera UBI eso ¿cómo lo sé? yo llego a esta sala y no hay nadie soy el primero yo llego a un escenario en el que no hay control lo establezco yo es distinto el enfoque ¿no? hay que identificar esos cuatro escenarios de intervención y establecer nodos responsables y lógicamente flujos de información adoptar una estructura de primer equipo en IMV 24-7365 normalizar los roles y las funciones estándar para todas las asistencias no al cambio de chip no tenemos que cambiar al modo IMV tenemos que trabajar en modo IMV siempre estructura operativa común escalable según el incidente con unas redes de comunicaciones compartidas compatibles esto es para hablar más tranquilo también con un proceso de recogida y difusión de la información operacional entrenar en entornos simulados con participación de terceros sin instrucciones previas esto es lo que recalcaba Fernando cuando decía te vas a encontrar allí a gente a gente que no es herida pues es que hay que hacer simulacros entrenados con gente que esté allí que le digamos ven usted a hacer qué lo que le parezca esté allí en medio dando por saco no es usted paciente ni es familiar es alguien que está allí y vamos a ver cómo trabajamos con ellos hay que estimular la automotivación del profesional estamos desmotivados nos creemos que no nos va a pasar y encima nos creemos instrucciones operativas que no nos sirven hay que entrenar con lo que se tiene con lo que se tiene no podemos estar basados todo en la logística de un vehículo de apoyo logístico si ese llega a 45 minutos después ¿qué tengo en este momento? en los 15-30 minutos en los que se me mueren cinco niñas ¿qué tengo? pues tengo que aprender a manejarme con lo que tengo en esos 15-30 minutos hay que transformar esas verdades absolutas tradicionales las tenemos que transformar por no decir muchas de ellas romperlas debemos poder iniciar el procedimiento sin ningún orden establecido nada del primero ni el segundo ni el tercero si no yo llego no hay nadie pues soy yo integrando además el abordaje organizativo y existencial y con un crecimiento ordenado bipolar es decir lo inicio porque no hay nada o me sumo a lo que hay bueno pues Pablo muchas gracias aplausos 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 tippo